¿Cómo se desarrollaron estas diligencias durante esta mañana? ¿Cuál es la información que se espera recabar de lo que ha comenzado hoy y cómo va esta indagatoria? Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Bueno, un proceso que fue largo, dos horas duró aproximadamente. Empezó a eso de las 10 de la mañana ahí en el cementerio Canán, en la comuna de Pudahuel. Lo decíamos en titulares, estuvo presente Romy también, la madre de Franco, que había pedido en varias ocasiones poder estar en ese momento para poder también marcar un comienzo, respecto a estas diligencias, porque ella lo había solicitado en muchas ocasiones, el realizar esta segunda autopsia, porque consideraba crucial esta diligencia para poder esclarecer la causa de muerte. Para poder recapitular un poco hay que entender el contexto. Franco Vargas, conscripto de 19 años, que fallece en esta marcha militar el pasado 27 de abril en Putre. La madre de Franco, desde un inicio, señaló que su hijo había sido víctima de maltrato, de golpes, de distintas situaciones también en términos de la exposición a condiciones climáticas, medidas higiénicas que eran muy complejas y que habían llevado a Franco a un punto límite, que terminan quitándole la vida. Una situación muy distinta a lo que arrojó el primer informe del Servicio Médico Legal, que hablaba de una muerte súbita. Por eso es que ella en muchas ocasiones planteó dudas respecto a este resultado y había solicitado que se realizara este procedimiento. La exhumación y una segunda autopsia tardó bastante. Uno dice por qué, si es que Franco falleció en abril, se está realizando a finales de julio. Esta diligencia, pues bien, porque hubo también entre medio todo un tema judicial, con las contiendas de las competencias entre la justicia militar y la justicia civil. Recordemos que inicialmente era la justicia militar la que estaba indagando, primero a cargo de un fiscal militar y luego en vanos de una ministra en visita. La ministra Jenny Book, que de hecho tenía la intención de realizar una exhumación y también una segunda autopsia, algo que Romy miraba con no tan buenos ojos porque decía no confío en la investigación que puede dirigir el ejército como tal. Luego, ya hace algunas semanas atrás, hecho en junio, fue la Corte Suprema la que termina por zanjar esta contienda de competencias y designa que sea la fiscalía, la justicia ordinaria, la que investigue y por eso es que ahora, este día jueves, se realiza esta exhumación. ¿Qué va a pasar? Bueno, el cuerpo de Franco, los restos, fueron trasladados al servicio médico legal y ahí dependía mucho de la disponibilidad que tuvieran los peritos del SML para poder realizar el proceso de autopsia. Autopsia que puede tardar bastante, dijo el fiscal, porque tienen que hacer también una serie de pruebas. No es solamente la fiscalía la que va a levantar distintos medios de prueba, también incluso había durante este procedimiento un perito de la Defensoría Penal Pública porque se había solicitado también por parte de un militar, el capitán Michael Fritz, que recordemos, tiene carácter de imputado por parte del juzgado, no desde la fiscalía porque él no ha sido acusado por parte del Ministerio Público, pero él está siendo representado por parte de la Defensoría Penal Pública y había pedido que también estuviesen presente para poder realizar distintas pruebas a el cuerpo de Franco. Va a tardar varias semanas, dijeron días, semanas, antes de tener un resultado de autopsia que pueda esclarecer la causa de muerte y esto bajo un protocolo, Mati, el protocolo de Minnesota, que es muy importante y eso también era uno de los reparos que tenía no solamente el Ministerio Público, también la madre de Franco, su abogado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al cómo se había realizado el proceso de autopsia al primero porque no se había hecho bajo ese protocolo y es un protocolo que se enmarca por parte de la Organización de Naciones Unidas en donde se establece que en casos de fallecimientos en donde las personas están bajo la tutela estatal, en donde puede haber también denuncias de por ejemplo a premios ilegítimos o algún tipo de negligencia por parte del Estado se requiere usar este protocolo para poder pesquisar y recoger todas las pruebas que sean necesarias para poder establecer si es que hubo o no negligencia por parte del Estado. Y eso se hace solamente a partir de hoy que comienza este trabajo que se va a realizar con este protocolo, pero se debió haber realizado cuando se hizo la primera autopsia. Por lo tanto, en ese sentido también parte la desconfianza de la familia hacia quienes en ese momento dirigieron el curso de la investigación y sobre todo quienes dirigieron las primeras diligencias porque estaba bajo tutela del Ejército todavía. Claro, y el Ejército esgrimía que ellos no tenían que hacerlo bajo ese protocolo en específico. La Fiscalía sí se apega a esta normativa internacional y las reglas que se establecen en este protocolo de Minnesota, en el protocolo de Estambul para el caso de aquellos conscriptos que no están fallecidos porque el protocolo de Minnesota solo se aplica para personas que fallecieron. Y por eso era tan importante para Romy Vargas el poder realizar este segundo proceso porque iba a darle las garantías de que se iban a cumplir finalmente todos estos requisitos para dar la certeza de la causa de muerte de Franco. Escuchemos parte de lo que dijo Romy en una declaración muy breve que ella dio luego de este procedimiento, evidentemente muy afectada, pero con la confianza puesta en que esto va a permitir esclarecer la situación. Escuchemos eso y también parte de lo que dijo su abogado luego de la exhumación que se realizó durante esta mañana. Yo ahora con esta diligencia que fue tan dolorosa, que se llegue la verdad solamente. Nada más que se puedan hacer los estudios que no se hicieron en aquella ocasión y que ahora sí se aplique todo y que se sepa toda la verdad. Sí, todo el momento fue un trato humano, como siempre he dicho que la justicia civil existe y no la milita. Fue exitosa la diligencia que esperamos que esta arroje los resultados y en realidad, más que los resultados que nosotros queramos, que en realidad nos permita una radiografía de la verdad de lo que ocurrió, también por tranquilidad para la familia. Lo que podría arrojar, aparte de la causa de muerte, cierto, son poder pesquisar ciertas lesiones, ciertos maltratos, ciertos hechos que podrán haber ocurrido semanas previas, incluso y con harta anterioridad. Ahora vamos a reanudar la mayoría de las declaraciones de los demás conscriptos. Hay que recordar que quedó todo paralizado cuando pasó esto de la orden de no innovar. Son hartos los que tienen que declarar. Se tiene que hacer una segunda reconstitución de escena. Bueno, Mati, ahí escuchábamos las palabras de Romy Vargas, también de su abogado, que explicaban, bueno, Romy tenía ahí la esperanza, como decíamos antes, de que este proceso pueda esclarecer lo que sucedió en esta instrucción militar en Putre en abril. También su abogado explicaba por qué se había demorado tanto este proceso, con esta orden de no innovar que se dictamina una vez que se paraliza también esta contienda de competencias. Fueron varias semanas en las que no se resolvía por parte de la Corte Suprema. La Fiscalía Militar pide precisamente que se decrete esta orden de no innovar para que se siga avanzando en el curso de la investigación militar. Ellos hicieron sus propias investigaciones y se recogieron antecedentes que ya fueron derivados también ahora que el Ministerio Público es el que dirige la investigación y están en poder de la Fiscalía para sumarlas a la carpeta. De todas maneras, dicen desde el Ministerio Público, quieren repetir esas diligencias para poder también compararlas y hacer, obviamente, ahí una comparación, valga la redundancia, de lo que se había levantado con la investigación militar y con lo que se hace también por su parte en la investigación civil. ¿Qué pasó hoy? Bueno, ahí lo vemos en imágenes, porque hubo un trabajo bien cuidadoso, hubo hartas personas que estuvieron participando en este procedimiento. Yo te decía antes, en titulares estuvo el Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones, carabineros, también la Fiscalía con distintos peritos, veedores que estaban precisamente vigilando. Incluso se grabó el procedimiento con la finalidad de que sea todo muy transparente. Estaba también la Defensoría Penal Pública. Se graba el procedimiento con la finalidad de que luego eso se pueda revisar y que haya total transparencia del proceso. Se nos había dicho inicialmente que el ataúd de Franco no se iba a abrir, sin embargo, se abrió para ver cómo estaba su cuerpo y se nos comentó que estaban muy buenas condiciones y eso va a permitir que los resultados estén antes. Eso también es muy importante porque inicialmente se había pensado que quizás iba a ser un poco más tardía la entrega de resultados, pero debido a la buena condición de los restos de Franco Vargas, el conscripto de 19 años, se va a poder adelantar el proceso de levantamiento de las distintas pruebas. Escuchemos parte de lo que dijo el fiscal regional, también lo que dijeron desde la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional a propósito del protocolo de Minnesota, que es bien importante respecto a lo que conversamos cuando hay casos como estos en donde fallecen personas que estaban bajo la tutela del Estado. Escuchemos. Acá estuvimos un mes y medio fuera de la investigación por orden de la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, esta investigación para el Ministerio Público está recién comenzando y estamos, como lo señalé, en la etapa de consolidación de todos los antecedentes preliminares. Ya recibimos las fichas clínicas de todos los conscriptos en la ciudad de Arica, también todos los antecedentes médicos y clínicos del conscripto Franco Vargas y por otro lado también los antecedentes de otros dos conscriptos que continúan internados hoy en el hospital militar. Con toda esa información estamos trabajando para dilucidar qué efectivamente fue lo que pasó el día 27 de abril y, por cierto, los días anteriores también. El protocolo de Minnesota es un estándar investigativo internacional que se aplica para todos aquellos casos de muertes de personas en los cuales el Estado tiene una obligación de rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esta obligación de rendición de cuentas? Que el Estado tiene que activar o hacer efectiva la debida diligencia en la investigación de estos casos, esclarecer las circunstancias de muerte y, eventualmente, si procede, hacer efectivas las responsabilidades que correspondan. Entonces se crea este instrumento como estándar investigativo y que en el caso que nos convoca es de suma relevancia implementarlo en lo que tiene que ver con la realización de las diligencias investigativas atendido que se investiga la participación de funcionarios públicos. Bueno, ahí bien la explicación de en qué consiste este protocolo de Minnesota, también en lo que comentaba el fiscal Mario Carrera, que es bien importante porque, claro, la situación más compleja fue la de Franco, que termina falleciendo, pero también hay otros 45 conscriptos que resultaron con distintas lesiones, con afecciones respiratorias, gástricas. De hecho, ahí él mismo comentaba que aún hay dos que están todavía internados de gravedad. Bueno, amputaciones. También, por lo tanto, hay una situación también sumamente compleja. Aquí también hay querellas que presentaron otros familiares de conscriptos en el marco de esta instrucción militar. Por lo tanto, claro, el caso de Franco, lo decíamos, es lo más grave, pero la investigación que dirige la fiscalía se engloba en entender qué pasó durante toda la instrucción. El 27 de abril, cuando fallece este soldado, es el punto cúlmine, pero la instrucción venía de antes, del 21 de abril, si no estoy equivocada. Y en todo ese periodo hay que indagar qué fue lo que pasó respecto a las denuncias de, por ejemplo, malas condiciones de higiene. Recordemos que se hablaba de que estaban comiendo de lugares en donde había fecas de rata, donde no tenían agua potable. No tenían utensilios para comer. Comían con las manos, sin poder lavarse las manos. Entonces, hay una serie de condiciones en las que se va a tener que pesquisar por parte del Ministerio Público efectivamente si eso fue así y cuáles fueron las repercusiones que tuvo eso en los conscriptos que participaron en esta instrucción. Hoy habló también la Ministra Maya Fernández a propósito de esto. Decía que esta diligencia, evidentemente, en medio del dolor que tiene la familia del joven soldado, es crucial para poder también entender qué fue lo que sucedió y que espera también, y así también lo espera el gobierno, sea la prueba final para comprender las circunstancias en las que este hecho ocurrió. Escuchemos parte de lo que dijo la Ministra Maya Fernández. Yo lo he dicho en el primer momento, lo dijo el Presidente de la República, aquí es importante que se esclarezca todo lo ocurrido. Hoy el día, toda la soledad, me imagino que es un momento muy duro para su mamá, para Romy, y le acompañamos a la distancia. ¿Cuál es la importancia de que se aplique, en este caso, el protocolo de Minnesota? Yo creo que, como bien lo he dicho, esto es un proceso judicial. Yo no puedo hacer parte ni dar opinión respecto a un proceso investigativo. Pero dicho eso, siempre hemos dicho en el primer momento que apoyamos todas las iniciativas que se están haciendo, todo lo que se está llevando adelante para esclarecer lo ocurrido. Bueno, se está haciendo todo para poder esclarecer los hechos. Son cerca de 200, 300 entrevistas en total que tiene presupuestado hacer el Ministerio Público, porque aquí no se entrevista solamente a los conscriptos, también a sus familias, a los que participaron en esta marcha, a los altos mandos, porque se tienen que establecer responsabilidades directas en caso de que se compruebe, por ejemplo, en el cuerpo de Franco, que hubo algún tipo de actuación de terceros, y también responsabilidades administrativas o de mando que corren por otra línea. Porque hasta ahora no hay nadie formalizado. Hasta ahora no, tampoco hay nadie imputado como tal. El caso de Michael Fritz es bien particular, ¿no? Ante el juzgado de garantía de Arica, tiene esta figura de imputado y por eso se le da esta representación legal a través de la Defensoría Penal Pública, pero para el Ministerio Público. Y hoy día el fiscal era bien categórico en explicarlo. Él no tiene calidad de imputado, tampoco es la querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni tampoco es la querella que presentó Romy Vargas. Por lo tanto, esto tiene que seguir avanzando. Es una investigación desformalizada. Y una vez, decía el fiscal, se recaben todos los antecedentes, se va a tomar decisiones en términos de inculpar o no a determinadas personas y también hacer una reconstitución de escena, que eso también es bien importante. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Valentina, por todo este resumen de lo que ha sido esta jornada y del caso que ya, recordemos, ocurrió el día 27 de abril, justo el día en que fueron asesinados los tres carabineros en el sur. Y por eso que el interés mediático solo fue días después. Así que vamos a seguir atentos y vamos a conversar también con el fiscal. Que estén muy bien. Buenas. Buenas.